Así quedó el patrullero perteneciente al escuadrón de emergencia de la Policía Nacional luego de ser impactado por el automóvil de color negro Toyota Yaris con placa de rodaje ALV 399 en la intersección de los girones Daniel Villaisán y Francisco de Cela en el barrio del Centenario. A través de una nota de prensa de la región policial Ancash se dio cuenta sobre el choque y con celeridad nunca antes vista en este tipo de incidentes donde se encuentran involucrados en casos engorrosos personal policial, indicando que el conductor del automóvil fue identificado como Hugo Roque Giraldo Sifuentes, quien se encontraba en aparente estado de ebridad, abandonando el vehículo y dándose la fuga, quien fue intervenido a la altura del hotel de turistas. Asimismo refieren que tras la colisión del vehículo policial su conductor perdió el control y se empotró contra una vivienda de material rústico ocasionando sólo daños materiales. Finalmente dan cuenta que los conductores fueron trasladados a la comisaría de Huaraz siendo derivados a la sanidad de las fuerzas policiales para ser sometidos al examen de dosaje etílico y se obtuvo como resultado cualitativo positivo para el conductor del automóvil Hugo Roque Giraldo Sifuentes.